La Arquidiócesis de Cali presenta Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali La 14 Calima Centro Comercial 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 Sean todos bienvenidos a la Eucaristía Dominical Que en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario Llevamos a todos sus hogares desde la parroquia San Bartolomé Apóstol Ubicada en el barrio Petecuy 2 Reconozcamos con humildad nuestras propias limitaciones Como el mejor camino para acercarnos a la verdad Demos prioridad a las cosas sencillas y simples de la vida A ejemplo de quienes se sienten pequeños en la presencia de Dios Porque Él es su riqueza Jesús nos invita a elegir los últimos puestos Para cuando somos invitados a una comida Es decir, a descubrir, valorar la humildad y la sencillez Preside la Santa Eucaristía Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro Obispo Auxiliar de Cali Concelebra el Padre Edinson Marín Triviño Párroco de esta comunidad Participemos gozosos de este encuentro con el Señor Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alza vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que solo Él es fiel Alza vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que solo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Abrir vuestra boca, cantad para Él Y decirle que solo Él es fiel Abrir vuestra boca, cantad para Él Y decirle que solo Él es fiel Que se escuche Que se escuche Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz esté con ustedes Queridos hermanos y hermanas, congregados Alrededor de la Mesa de la Palabra y de la Mesa de la Eucaristía Como comunidad creyente Nos disponemos, antes que nada, abriendo el corazón El Señor que lo conoce todo Conoce lo más profundo de nuestros secretos Conoce nuestras luces y nuestras oscuridades Por eso, con humildad, con sinceridad Le invitamos a entrar en ese recinto interior de nuestra intimidad Para que lo ilumine con su mirada misericordiosa Como pueblo penitente nos unimos Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad 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 Ten piedad, Jesucristo, ten piedad Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí Glorifiquemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos y adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor Señor icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor Oremos Dios de poder de quien procede todo lo perfecto Infunde tu amor en nuestros corazones Para que al hacer más religiosa nuestra vida Aumentes en nosotros todo bien Y lo conserves con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Letura del libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad Y te querrán más que al hombre generoso Hazte pequeño en las grandezas humanas Y alcanzarás el favor de Dios Porque es grande la misericordia de Dios Y revela sus secretos a los humildes No corras a curar la herida del cínico Pues no tiene cura Es brote de mala planta El sabio aprecia la sentencia de los sabios El oído atento a la sabiduría se alegrará Palabra de Dios Prepararse, oh Dios, casa para los pobres Prepararse, oh Dios, casa para los pobres Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios, tocad en su honor Su nombre es el Señor Prepararse, oh Dios, casa para los pobres Padre de huérfanos, protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Prepararse, oh Dios, casa para los pobres Derramarse, oh Dios, una lluvia copiosa Aliviarse la tierra extenuada Tu rebaño habitó en la tierra Y tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres Prepararse, oh Dios, casa para los pobres Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible A un fuego encendido A densos nubarrones A la tormenta Al sonido de la trompeta Ni habéis oído aquella voz Que el pueblo pidió Al oírla que no le siguieran hablando Vosotros no habéis acercado al monte de Sion Ciudad del Dios vivo Jerusalén del cielo A millares de ángeles en fiesta A la asamblea de los primogénitos Inscritos en el cielo A Dios Juez de todas las almas De los justos Que han llegado a su destino Y al mediador de la nueva alianza Jesús Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya Aleluya Oh Señor Que los pueblos te celebren Que los pueblos se aclame Todos juntos Aleluya 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 Oh Señor Que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclame ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Lucas! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Aleluya! 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 Compartir El alimento que se pone en la mesa Se pone a disposición de quienes caben en la mesa Pero en la mesa también se abre el corazón Porque en la mesa no solo se come En la mesa se dialoga En la mesa, alrededor de la mesa Salen a flote las alegrías Las tristezas Las inquietudes, las dificultades Los sueños, los proyectos Todo esto también se da alrededor de la mesa Por ello no es extraño que Jesús Frecuentemente se presenta Se nos presenta en la palabra de Dios Alrededor de una mesa Jesús, de Jesús decían que era un comilón Un comilón y un borracho Muchas veces le dijeron a él eso Porque iba a banquetes Porque iba a fiestas Porque entendía ese valor del compartir con otros Jesús se sentó a la mesa con sus amigos Pero también se sentó con sus enemigos Muchos de los que lo criticaban De los que estaban al acecho de algún error Para casarlo en esos errores También se sentó con ellos Se sentó con sus discípulos Con quienes compartían su cotidianidad con él Pero también se sentó con sus perseguidores Con los fariseos Con los escribas Con los letrados Se sentó con familias donde había valores Donde había fe Donde había calor Del creyente Pero también se sentó con pecadores Publicanos Se sentó con los pobres a la mesa Pero también se sentó con las autoridades Jesús entendía Ese valor de abrir el espacio de la mesa Como un espacio de intercambio Un espacio para evangelizar Para comulgar Para construir comunidad Pero sobre todo presentando la mesa Como un espacio donde hay lugar Para todos En la mesa de Jesús Nadie está excluido En la mesa de Jesús Todos estamos convocados Y eso es lo primero que yo quisiera Dejar en claro A través de la lección Que la palabra de Dios hoy nos presenta Jesús Hoy Al manifestarse en su mesa Nos dice En mi mesa Caben Todos Ni tú Ni yo Nadie Puede sentirse Excluido De la mesa de Jesús Teniendo en cuenta Este primer aspecto Quisiera Quisiera Resaltar Tres cosas Primero Una observación Dice el versículo 7 De este pasaje evangélico Que contemplamos hoy Dice de Jesús Notando como los invitados Elegían los primeros puestos Notando como Hay una observación Jesús se da cuenta De que A la mesa Llegan unos invitados Buscando los primeros Puestos Hay un detalle Si bien Hay espacio En la mesa de Jesús Para todos Hay algo Que al Señor Le llama la atención Y que quiere purificar La intención De buscar Los primeros Puestos Y ojo que Esto aquí no es Una Crítica A la Ubicación De lugar No es una invitación Que a veces Nosotros cuestionamos Mucho Que la gente Llega al templo Y quiere hacerse En la parte de atrás Es una lucha Para que se hagan adelante No, no No se trata de eso Se trata de una Actitud espiritual Ese deseo De sobresalir Ese deseo De estar por encima De los Demás Eso es lo que El Señor Está criticando Si bien Es Completamente Legítima La aspiración Humana De la estima De ser reconocidos De que Se le dé importancia A cada persona Se siente contenta De que lo valoren Quien no se siente Contento Y halagado De que lo valoren Eso es una aspiración Legítima Pero entre eso Y la ambición Desmedida De protagonismo De poder Cierto De escalar Posiciones A una costa De los demás Es aquello De lo cual Nos quiere prevenir El Señor Cuando nos llama A su mesa No es fácil No es fácil Reconocer A los demás Nuestros mismos Derechos Nuestro mismo Valor Si el Señor Nos llama A su mesa Aunque Quepamos todos Quiere que No lleguemos Con la actitud Arrogante Del protagonismo De el egoísmo Del individualismo Es muy bueno Reclamar Los propios Derechos Pero que difícil Es Conceder Que los demás También tienen Esos mismos Derechos Estamos Estamos en una sociedad Que privilegia La competitividad Estamos en una Una sociedad Que estimula El eso Buscar Estar primero Que otros Buscar Llegar Primero Que otros Hoy se habla Por toda parte De derechos Pero cada uno Reclama Los derechos Para sí Aunque eso Signifique De pronto Dejar Lesionados Los derechos De otros No puede ser Un derecho Completamente Reclamado Cuando se exige A costa De la dignidad Y los derechos De otros En eso Consiste La verdadera Tolerancia Y el respeto En el que Entendamos Que mi libertad Y el goce De mis derechos Llega Hasta donde Llegan los derechos Del otro Sin lastimar Sin agredir Sin ofender Sin empujar En la mesa De Jesús No puede suceder Como sucede En algunas filas En los bancos Y en ciertos lugares No Llegamos a ver Como pasamos Por delante De los que ya llevan Tres horas Haciendo la fila Eso no es lo que Quiere el Señor Ese espíritu De pasar Por encima De Notando Como Elegían Los primeros Puestos El creyente Tiene que elegir El camino De buscar El lugar Que Dios Le señala El puesto Que Dios Quiere para él La modestia La sencillez La generosidad Y el profundo Respeto Por el otro Pero un segundo Detalle Que quiero destacar Es una parábola Dice Dice Los versículos 8 al 10 Cuando seas Invitado Haz No hagas aquello Haz aquello Otro No Lo que ya nos relató El evangelio Y en esa parábola Del invitado Al banquete El Señor Nos enseña Que tenemos que Cuidarnos De una actitud De fondo Los puestos En la mesa A la que el Señor Nos convoca No dependen De los méritos Que creemos Tener Sino de la Gratuidad De Dios Que nos invita Es que yo tengo Que estar aquí Porque yo me lo Merezco Es que yo si puedo Estar aquí Porque yo soy De los buenos Usted como es De los malos Hágase atrás Usted como es De los malos Espere Afortunadamente En las puertas De los templos No hay una etiqueta Que dice Solo se admiten Los buenos Los malos Quédense afuera Solo se admiten Los santos Los pecadores No pueden entrar Mis hermanos Y hermanas Quien Da el derecho Quien Da la dignidad Para compartir La mesa De Jesús 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 mismo Cuando Él nos invita Nos hace Dignos Él nos da El mérito Por lo tanto No hay diferencias Eso es lo hermoso De estar en la mesa De Jesús En la mesa De Jesús Es tan importante El bueno Como el malo El santo Como el pecador El ordenado Como el desordenado El poderoso Como el pobre El bonito Como el feo El obediente Como el rebelde Para todos Hay lugar Otra cosa Es que esa invitación Tenga consecuencias Porque si yo Me siento invitado A la mesa Del Señor Y le respondo Debo entonces También entender Que eso me invita A una transformación Profunda Desde el interior Un ponerme Aquello que también Aparece En las parábolas De los banquetes Ponerse el vestido De acuerdo A la fiesta A la que lo invitan A uno Cierto Ponerse el vestido Digno para el banquete La gratuidad A todos Nos ha traído El Señor A compartir Su mesa Simplemente Porque Él Lo quiso Que triste Es una comunidad Donde unos Miran por encima Del hombro A otros Hay personas Que han dejado De frecuentar El templo Porque cuando Llegaron A él Se sintieron Discriminados Los miraron Como bichos raros Y este O esta Quien se cree Entrando al templo Es que no se da cuenta De lo que hace No se da cuenta De quien es Como se atreve Verdad No nos corresponde A nosotros Juzgar Dios llama Dios admite Dios invita Porque quiere Porque nos ama Pero esto tiene Como consecuencia El tercer detalle Que es una aplicación Para la vida Una aplicación Para la vida Que se resume En la frase misma Del Señor En el Evangelio Todo El que se ensalce Será Humillado Y todo El que se humilla Será Será ensalzado Que significa eso Mis queridos hermanos Y hermanas Que en la lógica Evangélica Para entrar En el banquete De la mesa Del Señor Hay que hacerse Humilde Eso significa Humillarse No es perder La dignidad Es hacerse humilde Es hacerse Pequeño Es bajarse Del pedestal En el que nos ponemos Cuando respondemos Al llamado Del Señor Tenemos que deponer Las prepotencias Los orgullos Las arrogancias Y sabernos poner En el lugar Que nos corresponde Hijos A los que Dios Ha querido llamar Independiente De méritos Sino solo Por amor Aquí estoy Señor Porque me has llamado Y me pongo En tus manos A tu presencia Para que hagas de mí Lo que quieras Esa tendría que ser La actitud Que deberíamos tener Al responder Al llamado Del Señor Que la Santísima Virgen María Modelo de creyente Modelo de persona Humilde Y dócil Al plan de Dios En su vida Nos ayude A alimentar Este espíritu De fraternidad En nuestra comunidad Amén Amén Creen en Dios Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra del Espíritu Santo Nació de la Santísima Virgen María Fue crucificado Muerto Sepultado Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Hermanos y hermanas En una actitud De sencillez Y conversión Unámonos A las peticiones Diciendo Concédenos Señor El don de la humildad Por el Papa Francisco Y por la Iglesia Para que muestren El rostro misericordioso De Dios Con un testimonio De sencillez Y coherencia Evangélica Oremos Concédenos Señor El don de la humildad Por los dirigentes De nuestro país Para que superen La ambición La avaricia Y el afán De poder Y gobiernen En favor De los más pobres Oremos Concédenos Señor El don de la humildad Por los hombres Y mujeres De nuestro tiempo Para que respeten Mutuamente La dignidad ajena En actitud De verdadera humildad Oremos Concédenos Señor El don de la humildad Por los discípulos Y misioneros Que trabajan En la misión continental Para que Acojamos su mensaje Abramos el corazón A Dios Renovemos nuestra fe Y seamos auténticos Cristianos Oremos Concédenos Señor El don de la humildad Por esta asamblea Dominical Para que Recordemos Que cada uno Es grande En su propio puesto Por la dignidad De ser Hijo de Dios Oremos Concédenos Señor El don de la humildad Padre misericordioso Concédenos El don de la paz Y de la humildad Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo De hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Ani vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Ani vino Sobre el altar Solo ofrendas De amor De amor Pan Y vino Se ha Descubre Tu cuerpo Y sangre Señor Pan Y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Son ofrendas Son ofrendas Son ofrendas Plan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Son de adiós Sin techo Y sangre Son de amistad Son de amistad Y sangre Dios Son Amén. Oremos hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor alabanza, negrito de alabanza, a Él el que viene, en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar El memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros de tu hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Darío de Jesús Sus Obispos Auxiliares Con todos los Obispos Y Presbíteros Y Diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspiranos Las palabras Y las obras Para confortar A los que están Cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato de Cristo Que tu iglesia Sea un vivo Testimonio De verdad Y libertad De paz Y justicia Para que todos los hombres Se animen Con una nueva esperanza Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concedenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles Y los mártires San Bartolomé Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por sabernos Hijos amados De Dios Dirijamos A su presencia La plegaria Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Como hermanos De la paz La paz Este con nosotros La paz Este con nosotros La paz Este con nosotros Que con nosotros Siempre Siempre Este la paz Pedimos paz Para el mundo Pedimos paz Para el mundo Pedimos paz Para el mundo Que para el mundo Siempre 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 Este la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres En piedad De nosotros Concédenos La paz En piedad De nosotros Concédenos La paz La paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Por favor No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande Como tú Que se escuche No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con tu Santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Y la Iglesia Se salvará Y la Iglesia Se salvará Y la Iglesia Se salvará Junto Santo Espíritu Oremos Saciados con el pan De la mesa celestial Te rogamos Señor Que este alimento De caridad Fortalezca nuestros corazones Para que nos animemos A servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Para finalizar También una felicitación Muy especial Para todos ustedes Párroco Y comunidad Que han celebrado Su fiesta patronal El miércoles De San Bartolomé Apóstol Que sigan caminando Y construyéndose Todos los días más Como una auténtica Comunidad De comunidades Discípulos Y misioneros Del Señor Felicitaciones El Señor Este con ustedes El Señor Los bendiga Y los guarde El Señor Les muestre Su rostro Y los trate Con bondad El Señor Vuelva a ustedes Su mirada Y les conceda Su paz Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca siempre En el nombre Del Señor Pueden ir En paz Aplausos Aplausos Con una eucaristía en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, presidida por Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali, la arquidiócesis de Cali despidió a Monseñor Jorge García Izaza, vicario apostólico emérito de Tierra Adentro, quien falleció el pasado 16 de agosto a sus 88 años. Lo recordamos, en primer lugar, por su bondad que desbordaba en él, pero lo recordamos también por su servicialidad, que era sin límites, y cómo no recordarlo, por su gran alegría. Un hombre lleno de Dios, lleno de esperanza. Monseñor García pasó sus últimos años en la ciudad de Cali, compartiendo su gran testimonio de vida, y su ministerio episcopal con su comunidad religiosa de San Vicente de Paul y con la arquidiócesis de Cali. La comunidad religiosa envió un saludo de condolencia a la familia García Izaza. Quiero saludarlos a todos, pero muy especialmente a la familia de Monseñor Jorge García Izaza, a quienes aprecio con todo cariño a través de esa personalidad que fue Monseñor Jorge, quien estuvo conmigo en Manizales durante un tiempo, servidor magnífico, sencillo, extraordinario, de buenas relaciones, y por eso le acompaño ahora en su último adiós. Que él nos bendiga desde allá y nosotros sintamos su compañía y sigamos su ejemplo. Bueno, estamos en este momento recordando la memoria de Monseñor Jorge García Izaza, obispo emérito de Tierra Adentro, quien colaboró tantos años aquí mismo en nuestra iglesia arquidiocesana y en este santuario de la medalla milagrosa. Recordamos mucho nuestra arquidiócesis, fue gran colaborador. Recordamos cómo en el mes de julio de 2013 nos dio un retiro a los sacerdotes de la arquidiócesis de Cali. Siempre fue el hombre cariñoso, el hombre sencillo, el hombre del abrazo, el hombre del amor. En nombre de toda la familia vicentina damos los agradecimientos y a la familia de Monseñor que se sientan orgullosos porque hoy es un día de acción de gracias, porque pues en la tierra hemos perdido un gran ser humano, un gran amigo, un sacerdote, pero el cielo ha ganado. Tenga muy buenos días amables televidentes, estoy aquí porque quiero invitarlos de una manera muy especial para que participemos de la Semana por la Paz, del 4 al 11 de septiembre aquí en la arquidiócesis de Cali y a nivel nacional, pero particularmente en Cali quiero invitarlos para el día de la inauguración en el Parque de las Banderas de 3 de la tarde en adelante. Vamos a tener grupos especiales, entre ellos un grupo que ganó hace dos años el Petronio Álvarez. Están todos invitados, los esperamos con todo el corazón. Una de las grandes obras de la Iglesia, desde sus inicios, ha sido ser misionera por excelencia, anunciar el nombre de Jesucristo el Señor, llevando el mensaje del Evangelio, siguiendo las mismas palabras de Jesús, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. Esa es la gran obra de la Iglesia y eso es lo que nos proponemos en este año de la misericordia para culminar en la arquidiócesis de Cali con la gran misión arquidiócesana del 13 al 20 de noviembre con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo y cerrando este gran año de la misericordia en la Iglesia Universal. La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali La 14 Calima Centro Comercial La 14